Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estas entrevistas que estamos realizando durante cuarentena, una serie de entrevistas que han sido muy interesantes, muy agradables, y pues el día de hoy nos vestimos una vez más de gala, presentando a un heredero más de una gran dinastía como la es la dinastía imperial, la dinastía de los villanos, el Rocambole Junior, bienvenido Rocambole, ¿cómo te encuentras? Bien, 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 gracias a Dios, aquí echándole ganas a la vida y pues a esta pandemia que la verdad nos ha cobrado cara la factura de estar sobre la tierra, ¿no? Así es, pues echándole ganas, como dices, creo que durante tu carrera has tenido grandes éxitos, desarrollada principalmente en la arena Nauquepa, bajando para el Grupo Internacional Revolución y como independiente. ¿Cómo es que tú comienzas ya con este paso por la lucha libre? Pues todo empezó cuando yo tenía 15 años, debuté en la Feria de Apatlaco con el nombre de Caving y pues de ahí me fui desarrollando poco a poco, empecé a tener mejores aptitudes luchísticas y en un tiempo iba a entrar yo a la empresa AAA y justo ya cuando iba a entrar a la llave a la gloria, pues me sucede que me fracturo el fémur derecho y pues ya no pudo continuar ese sueño, pero pues con el tiempo, al año de esa fractura, mi papá me otorga este personaje. Un personaje importante para esta dinastía como es Rocambole Jr., que lo portan varios de los miembros de la dinastía imperial de los villanos, pues creo que es muy, muy importante para ti participar y ahora luchar con este, de cierto modo, emblemático personaje para ustedes como dinastía. Sí, fíjate que es un compromiso un poco complejo porque pues me gusta mucho, pero también están, digamos, las críticas de aquellas personas que al inicio te apoyaban, ¿no? Que dicen, ah, ya eres Junior, ya no vales, ¿no? Pero antes era la gente que te decía, ¿por qué no te pones el nombre de tu papá? A veces es complejo y lo bonito que me ha tocado con este personaje, pues es ya luchar contra más grandes personalidades, ¿no? Porque en el otro personaje yo estaba en un lugar un poco estancado, ¿no? Y no es que ahorita goce un lugar privilegiado, pero pues le he batallado mucho. Fueron siete años de sufrimiento y creo que ahorita ya va rindiendo frutos, ¿no? Todo lo que coseche. Sí, es un punto que toca, es muy importante. Mucha gente cree que por tener un personaje ya hecho o un nombre que ya viene de algún legado o porque vienes como Junior o tienes un nombre de el hijo de él, dicen que es más fácil posicionarse, pero es mentira. Creo que es en donde más exige, en donde más viene el compromiso hacia la lucha libre y hacia el personaje que estás sonificando, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hay muchas cosas. Pues en un inicio me empezaron a dar unas oportunidades, luego se me empezaron a negar porque por las mismas envías de los compañeros, ¿no? Y la gente que critica sin conocer a fondo, ¿no? Creo que hay mucha gente que son aficionados de Facebook y luego luego dicen, ay, son Juniors, les regalan todo, pero ni siquiera fueron a la arena, ni siquiera vieron la lucha. Hay cosas muy complejas, pero pues, ¿qué te digo? Lo más padre ha sido con este personaje poder haber sido campeón de parejas con mi hermano en contra de Black Warrior y Warrior Junior. También, pues, haber luchado contra Elia Park. Bueno, tener una rivalidad con sus hijos, viajar a La Laguna, viajar a Cancún, viajar a Monterrey, viajar a Torreón, Coahuila. O sea, se han dado cosas muy padres con este personaje y espero, pues, sigan más. Así es. Tomas el personaje ya con cierta carrera, bueno, con tu carrera ya avanzada. Ahora, los logros, como tú dices, campeonato en parejas con tu hermano, también viene cargando un legado, ¿no? Como es el, él sí carga el de los villanos. Y por ahí también hay personajes más hijos de tus tíos, este, de los villanos. También se han ido posicionando poco a poco lo mismo, ¿no? No es fácil llegar al mundo de la lucha libre con un legado tan pesado y, pues, de esta categoría. Ahora, también están los hijos de los brazos, que era la contraparte de los villanos y hubo una rivalidad de muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Custaría en algún momento encarar, tener alguna rivalidad con ellos, un Psycho, la máscara máximo? Pues, fíjate que en un momento siempre teníamos ese deseo de luchar contra los Alvarado, este, pero hemos luchado con muchos brazos y Alvarado, ¿eh? Antes de que con la máscara... Mi hermano sí luchó una vez contra Psycho Clown y se dieron un entre muy bueno, pero siento que nos faltó esa lucha de Psycho, la máscara y máximo en contra de nosotros. Pero, pues, te voy a decir algo, también la gente debe de ver algo diferente. La gente está nueva, o sea, no... Ya no es la misma gente que veía a los villanos en el 88, ya es... Y es muy diferente y es público al que tengo que convencer, ¿no? De lo que sé. Pero, pues, es complicado porque a veces la gente exige cosas que no van con la lucha, que no son lucha libre, pero uno se tiene que adaptar porque eso es lo nuevo. Así es. Es que ha influido también mucho las empresas extranjeras, ¿no? En la manera de ver la lucha libre actualmente, creo que la gente está muy arraigado. Lo que ha presentado, no sé, empresas como WWE, en algún momento, DNA, este... Ring of Honor. ¿Es que también eso influye mucho en el aficionado? Pues, pues sí, porque es más mercadotecnia y la gente cada vez te va a comprar más mercadotecnia, ¿no? Lucha libre. La lucha libre, como yo lo he comentado, pues es algo que viene de los griegos, es de la lucha olímpica, o sea, es un combate cuerpo a cuerpo, no un combate aéreo. Así es. Entonces, este... Por esa cuestión yo siempre estoy a favor y en pro de la lucha clásica, ¿no? Pero, pues, todo tiene que evolucionar y a veces en el evolucione hay un degenere. Así es. También te hemos visto, o te he visto muy, este, participativo últimamente en redes sociales. Creo que también ese tipo de contactos en la actualidad con la gente apoya bastante al crecimiento del luchador, ¿no? ¿Qué crees? Que con el otro personaje yo andaba igual que como ando ahorita en las redes. Igual. O sea, bien con Torro y todo ese rollo. Y tenía más seguidores que ahorita, de hecho. Entonces, cambio el personaje y inmediatamente dije, no, pues debo de ser serio con lo que traigo portando, ¿no? Y eso no me combino porque luego, luego la gente, pues no, no le caí bien. Es que es como si perdieras tu esencia, ¿no? O sea, como tú lo comentas, ya traigo cargando un personaje, este, pues más de renombre, más pesado. Conocen a mi papá con ese nombre y pues dices tú, pues voy a dar una cierta seriedad. Creo que también, yo lo he dicho, ¿no? En redes sociales como que es muy diferente el cómo se comporte uno dentro de redes sociales al cómo haga su trabajo. Exacto. Exacto. Es muy diferente y es lo que te decía, la gente pues juzga más lo que ve en redes sociales que la misma lucha no se pone en analizar lo que hay. Pero, pues, así es esto de las enchiladas y el nuevo público. Sí, no, y es que se ofende muy fácil con ciertas publicaciones, con ciertas menciones que se van haciendo. Pero creo que lo que debe de hablar en el caso de los luchadores es en su trabajo dentro del ring sobre el cuadrilátero, cómo se comporte con el público y haciendo su trabajo y no en lo que publica en Facebook. Bueno, es mi forma de verlo. Sí, 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 tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahora ya regresando al tema de la lucha libre, en cuanto termine esta pandemia, ¿qué proyectos hay como Rocambole Juniors individualmente, o como con su hermano? Pues por ahí vimos una publicación del Grupo Internacional Revolución entrando en este tema, es que sobre el campeonato que ustedes tuvieron de parejas. Pues mira, entre Villano Quinto y yo hubo algún, no sé, una especie de distanciamiento, porque también luego es como las bandas de rock, ¿no? De repente uno se canta como compañero y así. Y luego, pues, necesitamos buscar nuevas cosas, ¿no? Nuevas historias. Entonces, yo afortunadamente me pegué con otros luchadores y así. Y, pues, yo digo, no está mal buscar una segunda oportunidad con mi hermano. Al contrario, pues, está padrísimo. Nada más que sí, ya me encantaría también tener una pareja, pues, nueva. Porque hay cosas en las que mi hermano y yo chocamos a veces mucho, las ideas son muy diferentes. Y la verdad es que ya me estoy ampliando yo a tener, pues, nuevas ideas. ¿Sabes qué pasó? Hace poquito luché, estuve luchando con los Master Juniors haciendo equipo. Y me agradó mucho su forma de trabajar, es más diferente y comparten mucho al ring. Y eso es lo que a veces nos hace falta como hermanos y a veces chocamos, ¿no? Como todos los hermanos. Pero, pues, a mí me gustaría a lo mejor tener ese campeonato y a lo mejor, pues, restablecer esa conexión, ¿no? Sí, es lo que iba a tocar. También te hemos visto con los Master Juniors, que son nada más y nada menos el hijo de Herodes, Herodes Junior. También por ahí anda el Cata Morgan Junior. Wardle Jr. también formó parte de esta facción. Y, pues, incluyendo más gente, como, por ejemplo, en tu caso, Rocambole. Y, sí, como dices, es una facción muy interesante de las mejores en el terreno independiente. Se han batido contra los mejores. Y, pues, lo que me dices, tú te has sentido contento al compartir con ellos. Y, pues, la verdad es que yo he visto a Herodes Junior. Aparte de que tiene muchísimo carisma con la gente, es muy buen luchador. Bueno, pues, si te sientes a gusto, creo que la oportunidad te la deberían de dar. No sé, hacer peja con Herodes para ir por ese campeonato. Sí, me gustaría con ellos, o si no, el campeonato de tercias. El hijo del pirata, Herodes y yo. No es nada fácil hablar de tres grandes dinastías representadas por tres referentes y que se han ido posicionando poco a poco dentro del terreno independiente, sobre todo, que es en donde ustedes más trabajan. El Grupo Internacional Revolución acaba de causar gran polémica hace un mes, más o menos, que fue cuando realizaron el evento A Puerta Cerrada. ¿Cómo lo tomas? ¿Qué es lo que piensas de este tipo de eventos? ¿Asistirías si te invitan o te invitaron? ¿Cuál es tu posición sobre esto y sobre la pandemia? Más que nada, hacer los eventos dentro de la pandemia. Mientras exista pandemia, pues yo no estoy de acuerdo de asistir yo. Muchos de mis compañeros tienen las necesidades y todos, bueno, todos tenemos necesidades. Así es. Pero muchos sí tienen la necesidad de trabajar, de ver por sus familias, ¿no? Y pues yo en lo personal no me arriesgo, ¿por qué? Porque pues aquí tenemos, aquí en casa hay una niña de siete años, ocho, y pues con mi mamá, mi mamá tiene 60 años, pero ella le dio cáncer. Entonces tiene las defensas bajas y vive aquí a media cuadra, pero sí la pasa a ver muy seguido. Pero igual mi abuelita, pues ya tiene 90 años, entonces yo no le puedo llevar ningún bichejo, ¿no? Así es. Cuando tú, ¿cómo te nace ese, bueno, digo, lo traes en la sangre, pero cómo nace ya la intención como tal de quererse subir a un ring, de querer decir, no sé, ver a un villano tercero y decir, quiero estar en el lugar de mi tío, o en el lugar de mi tío, que también no es poco a poco hablar del villano quinto. Fíjate que yo nunca me he querido posicionar en uno de esos lugares. Yo quiero hacer una historia que sea mía. Yo quiero tener un lugar especial, mi nichito aparte, ¿no? Pero pues a fin y a cabo de la dinastía imperial, ¿no? Así es. Digo, representar como se debe, ¿no? La dinastía. La dinastía, pero tener una historia diferente. Que la gente sepa que yo soy otra persona. Porque las comparaciones es como si te dijeran, tú tienes que ser así. Y no, es como tú quieras ser. Pues sí, ¿no? Y más que nada, la gente a veces no capta esa idea, ¿no? Que como juniors o como otro personaje, deben de hacer su propia historia. Y mucha gente cree que sea lo mismo que ya vieron. Bueno, aparte de esto, ¿tú te dedicas a, si no mal recuerdo, eres quiropático también? No, no, no. Mi esposa y yo hacemos equipos de lucha libre profesional, máscaras. Y todo lo referente a la lucha libre. Hasta ahorita estamos empezando con el negocio de los tarros, ¿no? Este, estamos viendo de dónde sobrevivir. Y pues la verdad es que gracias a Dios nos ha estado yendo bien. Nos habíamos ganado la confianza de los compañeros. Creo que nuestras hechuras hablan por sí solas. Ahí verán en las páginas que tenemos, como en Rocambole Junior Dinastía Imperial. Cada rato comparto las, de las publicaciones de la página de hechuras. Entonces, pues ahí échenle un ojo a la página y verán los trabajos. Y por último, Rocambole, ¿qué experiencias quisieras tener ya más adelante, regresando de, pues, terminando más que nada esta pandemia? Aparte de lo de los campeonatos, brincar a algo más. ¿Qué es lo que busca ahora Rocambole Junior, terminando esto? Tengo muchos planes. Fíjate que antes de entrar en una empresa, yo quisiera tener un enfrentamiento de apuesta. Medir mis cualidades y que la gente también vea qué es lo que he guardado tanto tiempo. Porque la verdad es que a mí no me gusta andar sacando todo lo que sé. Porque justo cuando lo vas a necesitar, ya todos quemaron tus llaves, ya todos te robaron algún movimiento. Y no, eso debe de ser para un momento especial. Así es. Bueno, pues ya nos dijiste una lucha de máscaras, una lucha de máscara contra cabellera. ¿Qué es lo que más te gustaría apostar? ¿Contra quién te gustaría lucharlo? Ah, y hay muchos luchadores, por decir, en La Laguna hay unos luchadorazos. Son unos grandes rivales y luchan como los gran jefes de Torreonco Huila. También contra los hijos de Lea Park. Tenemos muy buena rivalidad. Me gustaría a lo mejor enfrentar a Zumbi, a luchadores de ese calibre, ¿no? Ya un poco de nombre más grande para también crecer, ¿no? No ganarle a cualquier rival, ganarle a alguien fuerte. Alguien de peso. O bueno, alguien que ya tenga una historia construida, ¿no? Efectivamente. Pues Rocambola Junior, me da mucho gusto poderte saludar. Ahora, el momento de este medio, esperemos en algún momento se dé, poderte saludar personalmente, poder tener una práctica un poquito más amplia. Con lo de tu página, si gustas, adelante. Puedes hacer la mención sin ningún problema. Ok, perfecto. Me pueden seguir ahí en Rocambola Junior, Dinastía Imperial. También en R&Q Wrestling Outfits. En Instagram es R&Q Máscaras y Equipos. Y estoy como Rocambola-junior, igual en Instagram. Pues también sigan a mi esposa, Kimera la Fantasía Demoníaca, para que también estén al pendiente de las hechuras, por favor. Así es. Y se me andaba brincando un tema. ¿Van a entrar a un torneo, tanto Kimera como tú? Si nos podías explicar un poquito de qué va a tratar. Ah, el torneo virtual. Es un videojuego. Nosotros vamos a tener nuestros personajes ahí en el videojuego. Pero va a ser por una temporada. Ah, ok. Va a ser por un tiempo. Entonces la gente podrá también jugar con nuestros personajes, ¿no? Muy bien. Pues es una idea excelente, ¿no? Y pues ojalá y haya mucho éxito con sus personajes y que la gente los tome para que puedan participar con ellos. Sí, así es. Y esperemos y sí se logre algo chido por allá, porque en caso de que se acapare muy buena atención, estaríamos yendo a luchar a Chile. Ah, muy bien. No, pues está excelente. La verdad es que sí. Les deseamos muchísimo éxito en este tema también. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Un saludo para la afición de Peter Rocambole Jr. de todo el país y de aquí de Toluca. Dale, pues un saludo a todos mis amigos de Toluca, a toda la afición que está viendo este programa de Lucha Libre entre nosotros. Y pues sigan las páginas oficiales y pues nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, Rocambole. Y pues agradezco estos minutos que nos acabas de regalar. Al contrario, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, les agradecemos el haber observado, el haber seguido esta entrevista que acabamos de tener. Les recordamos darle like a la entrevista, seguir las redes sociales de Toluca, Rambole, como de Lucha Libre entre nosotros, porque vienen muchísimas, muchísimas más sorpresas. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se estén al tanto de todo lo que estamos subiendo. Muchas gracias y hasta luego, amigos. ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete a los próximos videos!